bienvenidos a ir a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames el abogado john de la vega john de la vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los eeuu así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado john de la vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla bueno iniciamos con lo más destacado del día y por supuesto en esta oportunidad me voy a colombia venezuela porque como parte no de la promesa electoral de gustavo petro ya lo que ya ven digamos implementando a pesar de tener poco más de un mes en el poder era que precisamente el gobierno de colombia iba a restablecer relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de venezuela ya vimos recientemente que se abrió la frontera que bueno estuvo cerrada por un tiempo bastante prolongado bajo la administración de iván duque en gran parte porque recordemos que colombia no reconocía al régimen de nicolás maduro como el gobierno legítimo de venezuela y bueno entre otras cosas se está esperando que evidentemente comiencen la reapertura de algunos vuelos entre colombia y venezuela precisamente con este acercamiento que hay que es lo que sucede y acá es donde viene precisamente lo que es la noticia que ha estado cubriendo bastantes titulares que bueno lo que se esperaba lo que se propuso en algún momento es que la aerolínea conviasa comenzará a tener vuelos de venezuela hacia colombia y viceversa y resulta que la fac no la oficina de control de activos extranjeros del departamento de estado de acá de los eeuu reiteró quizás fue una advertencia quizás fue un simple recordatorio pero reiteró que conviasa no puede volar a colombia porque es una empresa que evidentemente este es del régimen venezolano y que está sancionada es decir que si colombia permite que esta aerolínea opere en su suelo no en su tierra de una u otra manera estaría colaborando con un régimen no y con una empresa que está sancionada con los por parte de los eeuu y bueno sería una especie de burlar de dichas sanciones y colombia siendo en teoría un aliado de los eeuu podría traerle otro tipo de problemas ya los parlamentarios tanto de venezuela como de colombia dijeron que se van a reunir para ver qué otras aerolíneas pueden utilizar para esto para ver qué otras vías pueden tratar de buscarnos que de una u otra manera logre normalizar esta estos vuelos pero por lo menos ya a través de conviasa ya quedó bastante claro que bueno eeuu no es que está suavizando sanciones en contra digamos en contra de conviasa ni es que les está dando cierta flexibilidad fueron tajantes en eso y hasta los momentos eso es lo que lo que está que no van a violar esta colombia pues no se atreve a violar estas sanciones en estos este momento y es a lo que van a discutir precisamente el viernes las autoridades de colombia y de venezuela bueno como todos los días tenemos las payasadas políticas ustedes sabrán que en estos momentos el estado de la florida está siendo este azotado por el huracán y en no de hecho creo que hasta el día de mañana va a estar van a estar algunas zonas bastante en una situación bastante delicada al momento de la grabación de este programa ya ha pegado en algunas ciudades como naples como formales este en tampa también les pegó con cierta fuerza aunque con menos que estas dos que mencioné antes y bueno las imágenes de verdad que han sido bastante bastante este alarmantes inundaciones vientos súper fuertes estamos hablando de en algunos casos puede llegar hasta más de 100 millas por hora no pero bueno resulta que como parte de las medidas preventivas no esté que estaba que quería tomar el gobierno federal no tanto medidas preventivas sino la campaña de concientización que hacen precisamente para para que la gente tome estas medidas preventivas no bueno el presidente de los eeuu yo vaya estaba dando unas declaraciones advirtiendo sobre lo que se acercaba etcétera etcétera pero parece que se le fue un poquito la no sé cómo decirlo la 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 cordura mental porque estaba haciendo recomendaciones que a mi juicio poco o nada tienen que ver con cómo se maneja un huracán acá les voy a dejar el vídeo y después les explico más o menos que lo que está diciendo que las personas que se encuentran en estados en donde los huracanes puedan llegar en este caso específico de de ian menciona a florida mencionan los estados que se encuentren en el golfo de méxico y menciona también este al estado de texas dice bueno tomen sus medidas pero que una de las partes más importantes para este prevenir no o una de las medidas más importantes que se tienen que tomar para prevenir la llegada de huracanes es estar vacunados imagínense ustedes qué tiene que ver una vacuna con una medida preventiva para prepararse para un huracán hasta donde yo sea acá lo que te recomiendan los expertos no los políticos no los expertos es bueno que tengas reservas de agua y comida para una semana que tengas que no utilices velas sino que tengas más bien linternas y cuestiones que funcionen con pila porque pudiera haber alguna fuga de gas no entonces con eso evita que la situación es peor es este si tiene mascotas bueno que tome ciertas medidas si vas a evacuar que tengas tus documentos bien juntos protegidos con cuestiones contra el agua etcétera hay una cantidad enorme de medidas que las personas que bueno hemos vivido este tipo de situaciones ya digamos con cierta frecuencia no más o menos sabe qué es lo que tiene que hacer pero a lo que nunca te han dicho es que vacunar vacunarte tiene algún tipo de relación con prevención para un huracán y dice que es que parte de la frase que él dice allí es que todo se complica más si no está vacunado que tiene que ver una vacuna de lo que sea coronavirus la gripe cualquier otra enfermedad no con una medida preventiva antes de un huracán y bueno es precisamente ese tipo de cuestiones lo que termina generando más desconfianza en los políticos porque de una u otra manera se agarran de cualquier cuestión para impulsar lo que ellos quieran impulsar en el momento preciso pues entonces acá por cierto está siendo muy responsable porque está recomendando algo que no tiene nada que ver con con una emergencia que evidentemente si está causando este algunas fallas en por lo menos en el estado de la florida o sea ya como les digo hay imágenes que pueden buscar en redes sociales pueden buscar en internet imágenes de las ciudades que mencionan y pues de forma y espero incluso incluso ciudades en donde no ha pegado con tanta fuerza les están cortando la luz no en miami hay algunas como unas 30 mil personas sin luz en el condado de bravo al casa alrededor de unas 20 mil al momento de la grabación de este programa entonces bueno por un lado tienes esto que es lo que está pasando las medidas que te dicen los expertos y por otro en un tipo diciéndote que para prevenir los huracanes tienes que estar vacunados yo no sabía que que la vacuna también los desviaba pero bueno supongo que es parte de mi ignorancia y como todos los miércoles también tenemos el segmento bajo la lupa y acá voy a hablar de la izquierda en general aunque le voy a traer un videíto que me pareció muy interesante de españa no ya nosotros hemos hablado en una oportunidad puse al señor gustavo petro actual presidente de colombia en donde él decía porque éste digamos sacar a la gente de la pobreza era algo negativo para la izquierda porque en lo que la gente sale de la pobreza empieza a votar por la derecha en el caso de venezuela varios ministros dijeron algo similar que es que ellos no podían permitir que la gente saliera de la pobreza porque eso significaba menos apoyo para ellos ellos han confesado de una u otra manera con su retórica aunque mucha gente no se dé cuenta ellos están confesando están admitiendo que el interés de ellos no sacar a la gente de la pobreza porque si lo hacen de una u otra manera bueno pierden ellos su su poder de influencia sobre sobre estos individuos y claro tiene sentido porque sea lo que prometen estos tipos de regímenes es precisamente que planes sociales que te vamos a regalar esto que la alimentación que la vivienda que es todo un derecho y bueno si a ti te va bien y tú de una u otra manera no dependes del gobierno ellos no te pueden prometer nada de esto porque porque ya no te va a hacer falta es algo básico pero parece que hay personas que no entienden pero bueno es el bajo la lupa la izquierda en general pero les traigo precisamente otro videíto que demuestra y que reafirma esto mismo que estoy diciendo no del interés de la izquierda sobre mantener a la gente pobre y no ayudarlos sino más bien seguirles extendiendo ese estado e incluso mientras más pobres haya mejor para ellos en el vídeo van a ver a íñigo el rejón él es un político de extrema izquierda de españa él era parte de podemos se peleó con el señor pablo iglesia hasta donde tengo entendido fundó un partido llamado más madrid no y bueno le está criticando las bajadas del iva y él dice que bajar el iva si ayuda a los pobres pero el gran problema que también ayuda a los ricos y eso no es bueno con respecto a la propuesta que ha hecho el líder del partido popular sobre el rebajar el iva a los alimentos y ponerle iba súper reducido a los alimentos la inmensa mayoría de los alimentos ya tienen un iva súper reducido las legumbres los huevos la leche ya tienen un iva súper reducido estamos hablando del resto de los alimentos que no están incluidos y nosotros con eso tenemos algunos problemas el primero le vamos a bajar el iva también al caviar le vamos a bajar el iva también no sé como serrano vamos a bajar el iva también a las no sé a las bebidas alcohólicas nosotros no creemos que haga falta bajárselo a los alimentos por ejemplo que no forman parte de la cesta de primera necesidad en segundo lugar bajarle el iva a los alimentos significa bajárselo a quienes tienen dificultades pero también a quienes tienen una situación económica apoyante como todas las medidas que hace el partido popular todas las medidas que hace el partido popular cuando llegan al bueno no que hace porque no hace pero digamos que propone cuando llegan parece que son a priori quien puede estar en contra de esto esto que significa esto significa una rebaja general para todos por igual en las crisis tratar por igual a quienes son desiguales es injusto y es ineficaz no se puede tratar igual a quienes son desiguales bueno primero hace un llamado a tratar a la gente de una manera desigual bajo la ley no porque o sea el iva es para todo de una u otra manera entonces si lo suben todo el mundo paga más y si lo bajan todo el mundo paga menos y el gran problema de él no es que los pobres no tengan para pagar sino que los ricos ahorren más de lo que a su juicio tienen que ahorrarse imagínense ustedes con esta retórica con esta narrativa yo no me explico como hay gente que todavía vota por estos individuos no alguien que rico o que le vaya bien económicamente no y que voté por estos individuos bueno está votando contra la gente que quiere ser su verdugo y alguien que es pobre está votando por alguien que los quiere seguir manteniendo pobres y que no los puede ayudar en lo más básico que es bajarle el iva imagínense ustedes a los alimentos hay un momento de crisis en donde realmente este es un tipo de medida que uno debería tomar porque las otras medidas que ellos siempre proponen que aumenten el gasto público que más planes sociales que aumentemos los impuestos que se yo eso termina empeorando se aumentan los impuestos ahoga más a la gente no y se aumenta el gasto público la crisis puede incluso ahondarse más porque en muchos casos se traduce mucha más inflación pero cuando le buscan soluciones que benefician a los pobres no eso no me gusta porque porque también beneficia a los ricos imagínense ustedes ese nivel de resentimiento no idea de envidia de odio ahí lo tiene y está la misma narrativa que utilizan en todas partes pero bueno ya nada sorprende les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados la mejor manera de hacerlo suscribiéndose a nuestro canal de tener en contra cuernos ustedes se bajan la aplicación y colocan la barra de búsqueda contra cuernos acá tienen como se escribe le dan clic al canal clica suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado también los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de twitter arroba contra poder 30 en la de instagram arroba contra poder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de youtube que también activen las notificaciones para que cada vez que montemos contenido exclusivo usted sea el primero en enterarse también les pido que lo compartan con sus familiares y amigos para que estén informados recuerden que una persona informada es un voto menos para la izquierda esto ha sido todo por hoy en giro a la derecha con esteban hernández pero nos vemos nuevamente mañana a esta misma hora y por esta misma plataforma que contra poder 3.0 el canal de la derecha en youtube hasta mañana